Joaquín Mejía, miembro de la coalición contra la impunidad, hoy han presentado un escrito contra las actuaciones de la Junta de Proponentes para la elección del Fiscal General de la República. ¿Por qué han recurrido hoy a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, hemos presentado un recurso de impugnación ante el presidente de la Corte, que es el presidente de la Junta Proponente, por una razón concreta. Hay que recordar que en el año 2003 el Congreso Nacional reformó el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público para incluir dentro de la Junta Proponente a un miembro de sociedad civil. El problema es que el Congreso Nacional no planteó la incorporación de sociedad civil en general, sino que señaló expresamente la participación en la Junta Proponente de la Alianza por la Paz y la Justicia. Es por eso que la coalición contra la impunidad presentó un recurso de inconstitucionalidad por considerar que se vulneraba el principio de igualdad de derechos, porque se nos excluía, se nos marginaba. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional resolvió en una sentencia que era inconstitucional ese artículo 22, porque efectivamente vulneraba el principio de igualdad, sobre todo del resto de sociedad civil. ¿Y esto qué implica este recurso? Bueno, que la Sala declaró parcialmente inconstitucional ese artículo 22 y por tanto expulsó del ordenamiento jurídico esa parte de esa ley que dice expresamente que debe participar en la Junta Proponente de la Alianza por la Paz y la Justicia. En otras palabras, la ley quedó igual al momento en que estaba, digamos, antes del 2013. Y por tanto, antes del 2013 no existía participación de ningún miembro de sociedad civil. En ese sentido, que se esté participando en este momento algún miembro de sociedad civil en la Junta Proponente, está violentando esa sentencia y por tanto está incluyendo o está transmitiendo un vicio de nulidad a todas las actuaciones de la Junta Proponente, porque la ley no establece la participación de ningún miembro de sociedad civil. Y hay que dejar claro que no es que no estamos a favor de que participe de sociedad civil, claro, pero debe hacerse de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a la ley. Aquí hay que recordar que es la Junta Proponente y que presentamos el recurso ante el presidente de la Junta, al abogado Argueta. Lo hemos hecho aquí en la Corte Suprema, en su despacho, porque la Junta Proponente no tiene un espacio físico donde presentarlo. Pero lo que esperamos es que actúe en coherencia, porque hay que recordar que el presidente de la Corte sabe de la existencia de esa sentencia de inconstitucionalidad que fue resuelta aquí mismo y por tanto sabe que la participación de sociedad civil en este momento está transmitiendo un vicio de nulidad a todas las actuaciones de la Junta Proponente, porque de acuerdo a la ley vigente en función de esa sentencia, no existe la posibilidad de que participe ningún miembro de sociedad civil. Pero hay que insistir, el problema no es la participación de sociedad civil, sino que esa participación se haga de acuerdo a la legalidad vigente. Y en este momento la legalidad vigente, de acuerdo con esa sentencia, excluye la participación de cualquier miembro de sociedad civil. Pero también hay que pensar en lo otro. No es posible que el Ministerio de Gobernación, Justicia, Descentralización y Derechos Humanos haya permitido o haya logrado que en tres días se convocara, se acreditara y se eligiera a un miembro de sociedad civil para la Junta Proponente. Esto realmente nos huele bastante mal y nos da, en lo particular me da un poco de vergüenza ajena, yo hago un llamado a ese sector de sociedad civil que se ha prestado a este juego que me parece bastante desleal y recordarles que si realmente hablan de legalidad, tienen que recordar que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional su participación en esta Junta Proponente. Finalmente, ¿cuántas organizaciones de sociedad civil se acoplan a este discurso que ustedes están manifestando? La coalición contra la impunidad está conformada por más de 50 organizaciones de diferentes materias y de diferentes lugares del país. En ese sentido, como coalición estamos planteando esto porque estamos hablando de un sector muy importante de sociedad civil que hemos sido excluidos y que estamos viendo cómo, a través de la inclusión de un miembro de sociedad civil, pese a esa sentencia de inconstitucionalidad, existe el riesgo de que se declaren nulas todas las actuaciones de la Junta Proponente.